¿Tiene indicios de que sean miembros de la APO, que eran liderados por Flavio Sosa y que posteriormente, cuando hubo cambio de gobierno, él, este líder, se convirtió en diputado local? Mire señor, yo no puedo en este momento señalar en un grupo, ni en nadie en específico. Lo que yo les platico es lo que a nosotros nos consta, lo que tenemos aquí y a su vez también, lo que el gobernador está haciendo para resolver la situación, pero también lo que estoy haciendo en el sentido de pedir el apoyo federal para que lo que ocurre sea investigado más allá de los límites del estado de Baja California. Entonces, cuando esto se nos informe, yo con mucho gusto les informaré a ustedes, muy puntual, de quién es o de quién se trata. Señor gobernador, una pregunta, básicamente volviendo al origen de todo esto, los jornaleros, las mesas de diálogo, ¿quiénes están en las mesas de diálogo? ¿Son legítimos las personas y a qué acuerdos se han llegado? En la mesa de diálogo, claro, están presentes los dirigentes de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal. Estatal, que fueron los que fueron los que llamaron a tomar acciones, las cuales en algún momento ahí las vemos y que tengo que decir que estoy seguro que hasta se les desbordó. Están las autoridades federales, la delegada del trabajo federal, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, está el Procurador de los Derechos Humanos, están la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Fomento Gobernador del Estado, están todos los titulares de las dependencias que tienen que ver con este asunto. Está la Procuradora, está el Secretario de la Procuraduría Preventiva Estatal, estamos prácticamente todos ahí, está el Ejército, nosotros también en apoyo a esto, estamos todos. Si algo nos ha distinguido, y yo lo he dicho, y aquí está su admirante, y en presencia de los mandos, es que en Baja California existe la coordinación entre los responsables prácticamente de todo lo que tiene que ver en gobierno. Y no se diga, la coordinación que existe, que tenemos entre las fuerzas, que estamos para mantener el orden, ya sea en el combate al término organizado o el orden público, que es a su vez también fundamental para cualquier sociedad. La falta de respuesta, la falta de respuesta, la falta de respuesta por parte de las dependencias federales, usted está gestionando, ¿qué es lo que espera de ellos? ¿Qué es lo que le preocupa a usted para que concretamente se tome acciones de fondo y de raíz? Cada quien le está aportando su parte, cada quien, cada uno, nosotros en esa mesa de diálogo le estamos aportando nuestra parte. Y estamos siendo muy claros en lo que se puede hacer según lo que nos corresponde y en lo que no se puede hacer porque no corresponde. La mesa del diálogo es una mesa que se ha activado ya hace días y que sigue trabajando. Y ahí, señores, amigas, se ve la voluntad de todos de resolver este conflicto. De todos. Del orden federal, municipal y, claro, del Estado. El alcalde y su servidor, el gobernador, estamos en contacto directo y continuo todos los días, señor alcalde. Estamos muy presentes. A su vez también, la fuerza pública municipal se encuentra en apoyo de todos los que tenemos la fuerza pública. Y atraemos una coordinación buena. Señores, con 100 kilómetros, donde pusieron 12 retenes. 100 kilómetros, que inmediatamente, y afortunadamente, lo resolvimos. Ahí está el libre tránsito. Gracias, compañeros. Buenas tardes.